Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario, hemos recibido según su promesa los dones del Santo Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietrelchina y lo llamaste a tu servicio para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo, te pedimos humildemente aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo y por su intercesión las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados. Y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Gracias, Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte. Danos la esperanza para adorarte y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Carta del Padre Pío a su hija Rafael Ignacherase Hijita, tú dices que no sabes distinguir si los rayos de luz que a veces se producen en el fondo de tu espíritu en el fondo de tu espíritu, provienen de Dios o vienen de otros, temiendo estar engañada en todo a causa de tu sutil amor propio. Pues bien, he aquí los signos para conocer si esos rayos de luz provienen del Padre de las luces. Estos signos se reducen a tres. El primero es que esas luces producen un conocimiento cada vez más admirable de Dios, el cual, en la medida en que se nos revela, nos concede una idea cada vez más alta de su incomprensible grandeza. En resumen, esa luz nos lleva a amar cada vez más a Dios nuestro Padre, y a sacrificarnos cada día más por su honor y por su gloria. El segundo signo es un conocimiento cada vez mayor de nosotros mismos, un sentimiento cada vez más profundo de humildad ante el pensamiento de que una criatura tan vil haya tenido la osadía de ofenderle, y que se atreva todavía a dirigirle la mirada, a observarlo. El tercero es que estos rayos celestiales producen en el alma un desprecio cada vez mayor de todas las realidades terrenas, exceptuadas sólo aquellas que pueden ser útiles para el servicio de su Dios. Por tanto, si esos rayos de luz producen estos tres efectos en el alma, reténlos como provenientes de Dios. Estos efectos no pueden de ningún modo producirlos en el alma, ni el enemigo, ni mucho menos nuestra fantasía y nuestra imaginación. Amén. Amén. Amén.